Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este viernes 4 de diciembre. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, ha remitido al Gobierno Central los proyectos municipales que pretenden se tengan en cuenta dentro del plan de transformación que el Gobierno de España tiene que presentar a Europa antes de finales de año. El alcalde de Manilva ha participado en la reunión telemática para tratar temas tan importantes para el municipio como los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia dentro del plan de transformación que el Gobierno de España tiene que presentar a Europa antes del 31 de diciembre de 2020. Su entrega es condición indispensable para poder acceder al volumen de inversión pública para los dos próximos años, que contará con un presupuesto de 140.000 millones de euros. El objetivo es elaborar un bloque de proyectos provinciales para ser remitidos al Gobierno Central, encargado de elaborar el plan y captar la mayor cantidad de recursos posibles para iniciativas de interés estratégico. El primer edil ha dado curso a los siguientes proyectos municipales para que se tengan en cuenta la regeneración de la playa del Castillo de la Duquesa, la definitiva remodelación y acondicionamiento de la entrada al polígono La de Silla, el plan para poner en valor la Reserva Ecológica Playas de Manilva, que el tren litoral llegue a nuestra localidad, la sustitución de iluminación a LED del alumbrado público, la renovación de la flota de vehículos municipales pasando a eléctricos para el cuidado del medioambiente y la puesta en valor del yacimiento de Alcorrín. Mario Jiménez espera que se tenga en cuenta estos proyectos y que algunos de ellos, tan dependientes del visto bueno de otras administraciones supramunicipales, se resuelvan lo antes posible. No sé si algún turno de intervenciones. Gracias.